En el baúl que se encuentra enfrente de vosotros, añadáis objetos que habéis ido utilizando durante toda vuestra estancia en esta obra. Vuestra tarea es muy sencilla. O sea que... con esto... tenemos que hacer un trabajo de literatura universal. William Shakespeare. Obra completa. Era el mejor escritor de todos los tiempos. Seguro. Hombre, a ver, la enciclopedia británica, ¿qué quieres que diga? Mentira. Miguel de Cervantes, vida y obra. Cinco años encarcelado en Argelia. Lo atraparon y él intentaba fugarse, pero nunca lo conseguía. Y sufría él todos los castigos de sus compañeros. ¡Ah, esto! Eh... ¿Qué? ¿Sexper? ¡Sexperina! ¡Pringao! ¡Farsante de la UPA! ¡Venga, va! ¡Pero qué haces, tío! ¡Que te mato, tío! ¡Venga, va, va! ¡Pero tú estás muy mal de la cabeza! ¡Mira, Willy! ¿Qué te parece normal esto? No te manejas bien, ¿eh? Aquí arriba no hay nadie al volante. ¡Tierra a la vista, mi señor Cervantes! ¡Es España! ¡Es España la bella! ¡Pero cuidado, parejadilla! ¡A la voz! ¡A la voz! Dime una palabra inventada por Shakespeare. ¡Jéssica! ¿Jéssica? Sí, tío. La primera vez que aparece el nombre de Jéssica es en el Mercader de Venecia. O sea, vamos, que Shakespeare inventó a la Jéssica. A tu exnovia. La que ahora es mi novia. ¡Correcto! Miguel de Cervantes Saavedra, el príncipe de los ingenios. ¿Qué vas a ser tú? ¡Tú no eres nada! ¡Te calles la boca, yo! ¡Eh, eh! A ver, Willy, yo solo digo la verdad. ¡No, te calles! No quiero saber nada de ti. William Shakespeare no pertenece a un tiempo, sino a la eternidad. ¡No, te calles! ¡No, te calles! ¡No, te calles! Uno, te calles, de calles. ¡Para de montado de montado de montado.